bienvenidos un día más a tu canal de cocina saludable cocinando con ampi hoy os traigo un sorbete de temporada ni más ni menos que un sorbete de mandarina vamos a ver cómo se hace un sorbete con un extra que le voy a poner proteico atención a todas las personas que le guste cuidar y que sean deportistas vamos a hacer un sorbete diferente la diferencia de sorbete y helado es muy sencilla el helado tiene un ingrediente graso que suele ser la nata o la yema de huevo sin embargo el sorbete solamente lleva agua azúcar o glucosa o ambas la glucosa es para evitar la cristalización vale y por supuesto el zumo de la fruta que queráis hacer voy a poner por un lado el almíbar que va a ser la mitad zumo de mandarina y la mitad de agua y azúcar vale por otro lado vamos a poner ahí va el aporte proteico una especie de merengue italiano pero con mandarina como es eso lo vamos a ver vale vamos a verlo a medida que vamos viendo el vídeo es muy interesante le dan una textura muy cremosa y está os puedo asegurar que si lo probáis vais a repetir me acuerdo muy elegante además ya se tenéis invitado luego vamos a poner la punta de la mandarina bueno vamos a ir desbrozando un poquito en la receta paso a paso sin dificultad vídeo sin más paso a mostrar los ingredientes ingredientes vaya hoy no quieren entrar en ingredientes pues tampoco no sé qué voy a hacer ingredientes no siempre me parece lo mismo y ahora sí debe haber un contacto por ahí que no que no lo coge para demostrar los ingredientes aquí tenemos los ingredientes tenemos mandarina pelada tenemos zumo de mandarina agua dos claras de huevo la sal para montarla a punto de nieve firme el zumo de una lima azúcar y ralladura de mandarina lo primero que vamos a hacer va a ser sacar la pulpa de la mandarina para ello la vamos a triturar en un vaso triturador y vamos a añadir la ralladura de mandarina para darle un toque especial y el zumo de la lima vamos a por un lado hacer el almíbar vamos a hacer el merengue que os comentaba al principio y la pulpa y todo ello lo vamos a mezclar muy bien trituramos mirad la textura se podía colar yo no lo voy a colar me gusta así y ahora vamos a pasar a hacer la almíbar para ello vamos a coger zumo puro de mandarina natural recién exprimido y el agua y el azúcar movemos bien para que se disuelva el azúcar y lo pasamos al fuego pues unos 15 o 13 minutos a fuego medio porque tiene que reducir 15 minutos le he puesto yo lo vamos a remover y así hasta que reduzca un poquito que lo que no va a ayudar para esterilizar nuestras claras hacemos el merengue que os comentaba inicialmente una especie de merengue italiano ponemos su sal para que monte mejor seguimos aquí reduciendo el almíbar y vamos a darle consistencia a nuestras dos claras ahora ya ha pasado el tiempo y caliente en plena ebullición lo retiramos y lo vamos a ir echando a las claras para que si hubiera algún microorganismo en el huevo en la clara lo elimine vale esterilizamos así nuestro merengue mira qué textura más bonita y más singular ha salido y ahora una vez que removemos vamos vertiendo la pulpa pura de la mandarina y seguimos removiendo vale así vamos a hacer un sorbete que no cristalice tanto mirad mirad qué textura más bonita mirad ahora tenemos dos maneras de hacerlo en la heladora o bien como siempre en un tape vale el tape una vez que le ponemos el sorbete lo tapamos con el film lo tapamos en la tapa y unas dos horitas lo sacamos del congelador removemos bien y así hasta conseguir la textura que nos guste de nuestro sorbete yo como tengo la heladora pues la voy a utilizar vamos poniendo poquito a poco nuestra crema de sorbete aquí en nuestra heladora y vamos a esperar unos 15 o 18 minutos para darle la textura de sorbete que nos guste lo podemos hacer más congelado más sólido quiero decir o más líquido vale yo le voy a dar una textura intermedia vale mirad ya han pasado siete minutitos ya han pasado 12 minutitos 18 minutitos lo vamos a sacar ya esta es la textura que yo pretendía que yo buscaba mirad qué maravilla de textura y como os digo la clara de huevo le aporta proteína a nuestro sorbete y al mismo tiempo no va a hacer que cristalice como si fuera agua y azúcar solamente con la mandarina bueno pues nada voy a hacer a rellenar mi mandarina pequeñita he querido dar un toque de ampi he vaciado esta mandarina ahí veis metiendo la cuchara de café y ahora la voy a rellenar con este especie de mousse sorbete de mandarina pura sin colorantes sin aditivos sin nada como habéis visto es una pasada bueno quería darle un toque como siempre en mi intención en mis platos tiene que aparecer el toque de ampi bueno mirad qué bonito ha quedado y ahora pasamos a hacer las bolitas de sorbete como corresponde mirad qué maravilla y está de bueno el sabor es impresionante a mandarina lo he decorado esta vez con hojas de naranjo y le vamos a poner su rodajita de mandarina pues así queda me gusta como queda y aquí os presento el día se mono o la mandarina ha quedado gracioso a mí me gusta al menos y espero que guste a vosotros también y bueno pues aquí os dejo mi sorbete de mandarina mirad qué textura es una delicia os puedo asegurar nada de grasa refrescante está cargada de vitamina c y proteína y no me digáis mirad qué sorbete de mandarina tan singular bueno pues aquí lo dejo para que lo disfrutéis para que lo hagáis y si os ha gustado pues ese dedito para arriba mirad una pasada y os animo a que os suscribáis a mi canal si os gusta es gratis y le activáis la campanita para que youtube os pueda avisar cada vez que subo vídeos que va a ser los miércoles y los domingos a las 8 de acuerdo a las 8 bueno pues lo que ha sobrado como decía inicialmente lo voy a plastificar esto es una técnica que es muy interesante que a mí me gusta utilizar siempre que ha vuelado o sorbete porque así evitamos que cristalice le pongo la tapa del recipiente y al congelador espero que os haya gustado el sorbete y nos vemos en el siguiente vídeo chao no os olvidéis suscribiros y activar la campanita no os olvidéis no os olvidéis